Nuestro primer invitado de la mañana es Andrés Pagés, él es el director general de la ANATI. Andrés, bienvenido a Nex Noticias y buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien. Por la invitación. Empezando con ese proceso de digitalización para obtención de trámites de tierras. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Nosotros en la ANATI estamos implementando políticas de modernización con mecanismos que permitan a los ciudadanos tener mayor acceso a la información. Sobre los procesos de titulación y regularización de tierras en general. Con el enfoque de la digitalización de documentos e implementación de las plataformas en línea para la gestión de trámites en línea, se van a reducir los tiempos de espera en los trámites de estos mismos servicios. Esto es un proceso que va a ayudar también, no solo a la digitalización física de los documentos, sino a la trazabilidad de esos documentos. Uno tiene que saber dónde se encuentra su solicitud, quién la tiene, si tiene algún error que hay que subsanar. En fin, con este tipo, con esta digitalización, pues se va a dar esa trazabilidad y transparencia que yo pensaría que es el enfoque principal que tiene la ANATI en estos momentos. Ustedes, al llegar al puesto, licenciado, el tema de la titulación y el tema de la regularización, ¿cómo está? Porque muchos están a espera que se regularicen sus tierras, otros que se titulen, pero sin embargo, en medio del camino hay muchas denuncias de irregularidades. Claro que sí, bueno, el presidente de la República, José Raúl Molino, ha sido muy enfático en temas de certificación municipal, certificaciones municipales, llámese juzgado de paz, que no tienen un sustento real de que en efecto esa tierra estaba siendo utilizada por la persona que están certificando. Este es un tema muy importante porque gente que es ajena a los terrenos, gente que no la vive, gente que no la trabaja, le están titulando, se está viendo beneficiado con esto. Son temas que salen a relucir en las noticias y demás mediante corrupción. Entonces, este tema lo estamos atacando desde el inicio de la apertura de los expedientes, que es que, bueno, en conjunto con las entidades municipales, pues nos ayuden a darle esa confirmación de que en efecto la certificación emitida es real. La misión más importante de la ANATI, pues, es la regularización de los derechos procesorios y entrega de títulos para los panameños y panameñas que en efecto la habitan, ¿no? Sí. Nuestro compromiso es con esos panameños y hombres y mujeres que trabajan y habitan por años para que se les reconozca legalmente lo que por derecho les pertenece. Una vez que ellos reciben estos títulos de propiedad, pues, no solo están asegurando la tenencia de sus tierras, sino que abren el camino a nuevas oportunidades, ¿no? Claro. Ya que con un título en mano ellos se pueden bancarizar, acceder a créditos para construir sus viviendas, para mejorar las viviendas que ya tienen o poniendo a trabajar esas tierras. En el 2009, el 50% del territorio no estaba titulado. Más o menos, ¿cuánto está ahora y cuánto falta por titular? Disculpa. En el 2009, el 50% del territorio panameño no estaba titulado. ¿Cuánto falta por titular y cuánto está titulado en este momento? Ahorita mismo no tengo cifras exactas. Estamos haciendo un inventario. De hecho, aunque suene ilógico, la ANATI no tiene un inventario de tierras de la nación actualmente. Estamos trabajando junto con la dirección del Tomi Guardia para levantar esto y tener esa información accesible a terceros, ¿no? Claro. Llámenos a terceros los diferentes ministerios. Aquí, PAN Deportes nos solicita qué terreno la nación tiene para construir un estadio. Eso no se tiene a mano y hay que hacer investigaciones que toman tiempo. O el MINSA que quiere un hospital, pues esa información no está inmediata para proveer de información que es tan relevante para las diferentes instituciones de saber qué tierras le pertenecen. Esto es bastante delicado, licenciado, que la institución, usted se encuentre que no cuenta con esa información que es vital tanto para la institución como para el resto del país para poder andar. Son informaciones que debería contarse. ¿Qué se hizo anteriormente por parte de los anteriores administradores? ¿No se puso el ojo en este punto que era de prioridad para la institución? No, no, no. De repente no me expliqué bien, pero la información sí está. Lo que no está es inmediatamente disponible. Hay que hacer investigaciones que toman tiempo, en caso de semanas, para proporcionar esta información. Lo que nosotros estamos haciendo es un inventario que sea amistoso con el usuario y con el funcionario para proveer esta información de una manera más ágil y que sea transparente. Actualmente, ¿cuántas personas o familias están esperando una titulación de tierras? ¿Y cuáles serían los puntos que más tienen que dársele prioridad para esta entrega de titulación de tierras? Ok, el número tampoco lo tengo a mano, pero hay muchísimos casos que están pendientes y con la digitalización y la trazabilidad de los documentos se le va a poder dar mayor seguimiento a cada caso. En estos momentos tenemos expedientes físicos que muchas veces no aparecen o que se les extravía información. Eso se va a evitar con la digitalización, pues ya vamos a tener mayor acceso. El usuario va a tener mayor acceso a su expediente y a su trámite. En estos momentos, Anati recibe muchísima gente diariamente, no que están abriendo expedientes nuevos, sino que solicitando información de cómo va su trámite. Entonces, esto le toma mucho tiempo a los funcionarios para que puedan avanzar con el proceso que es la titulación en sí, dando respuesta a usuarios que quieren saber cómo están. ¿Cómo están tratando el tema de las invasiones? Porque, por ejemplo, para el sector este, este es un tremendo dolor de cabeza. También en la provincia de Chiriquí recibo siempre denuncias de personas que están invadiendo terrenos que pertenecen y que están registrados de familias de tradición. ¿Cómo se está manejando este tema? Bueno, el tema de los lanzamientos, nosotros tenemos un juez de paz. Sin embargo, los lanzamientos se manejan por la vía municipal o judicial. Nosotros simplemente damos consejos o observaciones del caso o certificaciones de que, en efecto, eso es una tierra privada o es un invasor. Si la persona consta con un derecho posesorio emitido por el municipio, como comentaba anteriormente, pues tiene un real derecho posesorio o se debe asumir que lo tiene. El tema de los invasores es que no tienen ninguna certificación y se meten en tierras privadas. Bueno, lo importante es que se logre esa titulación y sobre todo esa transformación de derechos posesorios a títulos de propiedad que es por lo que se crea esta ANATI. Así que esperemos que este proceso de digitalización, ¿cuánto tiempo más debe demorar? ¿Cómo va a ser el proceso y si va a ser centralizado en Panamá o en todas las oficinas regionales de ANATI? Bueno, va a ser en todas las oficinas regionales. Vamos a comenzar con Panamá. La digitalización física de los documentos debe tomar unos seis meses, más o menos. La implementación de procesos online o de plataformas puede tomar, no sé, calculamos un año y medio más o menos. Ya están las empresas interesadas pues entrando, viendo las necesidades que tiene ANATI para mejorar y ser más eficiente en el servicio al usuario. Lo que nosotros estamos comprometidos es a transformar la institución. O sea, mediante políticas orientadas a la transparencia y agilización de procesos. Esto aunado a la automatización siempre en beneficio del usuario. Otro de los temas que hemos implementado es el horario de atención. Antes, lastimosamente, había ciertos horarios para diferentes trámites o ciertos horarios para la provincia que se atendía. Esto era un tema, imagínate, llegaba alguien que tenía ocho horas manejando o diez horas manejando y llegaban a la institución y le decían, no, hoy no atendemos Darien, hoy no atendemos Chiriquí, hoy no puede presentar una solicitud de planos. Ya eso cambió, el horario de atención ahora es uniforme, de ocho a cuatro. Y aparte de esto, otra cosa que es muy importante que hemos implementado es un correo de denuncias. El correo es denuncias arroba anati.gob.pa, repito, denuncias anati.gob.pa, donde pueden denunciar cualquier cosa que vean referente a comportamiento de funcionarios, retrasos en sus solicitudes y demás. Y gracias a este correo que hemos habilitado, pues hemos hecho muchas investigaciones las cuales han conllevado amonestaciones y en muchos casos destitución de funcionarios que se encuentran realizando actos que no corresponden. Bueno, Andrés Pagés, gracias por esta participación. Participación.